El Grupo Parlamentario del PRI manifiesta su voto a favor del presente dictamen elaborado con gran profesionalismo por las Comisiones Unidas de Defensa Nacional y de Estudios Legislativos relativo al derecho a la licencia de maternidad. En noviembre de 2012, el Congreso de la Unión aprobó una importante modificación en materia de ampliación de derechos en la Ley Federal del Trabajo. ¿El objetivo cuál fue? Entre otros, incorporar la potestad a las mujeres para que a su solicitud expresa y previa autorización médica se puedan transferir semanas de descanso previas al parto o para después del parto. Esta modificación representó un importante paso para que las mujeres trabajadoras pudieran decidir por sí mismas el mejor momento para hacer efectiva su licencia de maternidad. Sin embargo, la ley del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas no fue reformada en ese 2012, en noviembre de 2012, para incorporar estos cambios e incorporar estos beneficios a las mujeres que son beneficiarias del ISFAM. Su trabajo es, tal vez, el ejemplo más acabado de lo que significa servir a México. En particular, me refiero a aquellas mujeres que han decidido compaginar la carrera de las armas con la maternidad. Por ello, estimamos que el presente dictamen es un acto de justicia para las mujeres. Es un reconocimiento a las mujeres, especialmente a las mujeres que conforman las Fuerzas Armadas en nuestro país, del Ejército Mexicano, de la Fuerza Aérea Mexicana y especialmente de la Marina Armada de México. Dotar de mejores condiciones a los integrantes de las Fuerzas Armadas ha sido una prioridad del Grupo Parlamentario del PRI. Por todo lo anterior y en reconocimiento a las mujeres que conforman, que integran las Fuerzas Armadas en nuestro país, expresamos que habremos de votar a favor de este dictamen. Muchas gracias. Señor presidente, conforme al registro electrónico, se emitieron 79 votos a favor, 12 en contra y 18 abstenciones. En consecuencia, queda aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de decreto por el que se adicionan dos párrafos al artículo 152 de la Ley del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas en materia de salud de mujeres de las Fuerzas Armadas de México. ¡Gracias!